Hola, hola, estamos en Noruega, qué sorpresa para todos, nadie se lo esperaba, lo sé, qué tal estáis, yo estoy genial, he tenido un verano súper chulo, lleno de planes, lleno de trabajo, lo primero que deciros, Nepal se acabó, lo tengo que asumir, me hubiese encantado subir más cosas, no os voy a engañar, pero me quedo con todo lo que ya os he enseñado y contado, tengo que entender que me hubiese gustado enseñar más cosas, pero al final no lo he hecho porque he dedicado mi tiempo a otras cosas, entonces como soy una persona que no quiere vivir pegada a un móvil y a una cámara, pues así es como ha salido. Entonces, siguiente capítulo, Noruega, trabajo de campo, para mi TFM, ¿vale? Este es el último año ya de mi máster y voy a escribir mi TFM sobre poblaciones de renos salvajes, ¿vale? Os voy a contar un poquito en qué consiste, porque me vais a acompañar esta semana o estos 10 días de trabajo de campo y bueno, os quiero poner un poquito en contexto, ¿vale? Así que empezamos con el vídeo. Vamos a ver, en Noruega hay renos, ¿vale? Renos salvajes, es un animal ártico, es un animal que sobrevive en latitudes muy altas y sobrevive con temperaturas extremas, ¿vale? Son animales muy adaptados al frío, entonces para ello nos hemos tenido que venir al ecosistema alpino, que creo que ya os he hablado alguna vez en algún vídeo de estos ecosistemas, son las partes de la montaña en las que ya no crecen los árboles porque hace mucho frío y bueno, pues las poblaciones de renos se mueven por ahí arriba, ¿no? Ahí arriba en las montañas. Ellos nunca bajan a asentamientos humanos, son animales muy tímidos, vamos a decirlo así, y viven ellos literalmente a su ola por ahí arriba, ¿no? En las montañas, entonces es muy difícil seguirles la pista. Algunos tienen puestos collares, bueno, es una forma de monitorear o manejar las poblaciones muy especial, ¿no? Las poblaciones de cérvidos, ¿vale? En general, o sea, pueden ser los alces, pueden ser los renos, pueden ser los ciervos. Los renos tienen una enfermedad de la que no se sabe mucho, que bueno, preocupa a la comunidad científica un poco. En inglés se dice Brain Worm Disease, no sé cómo se dice en español, la verdad. Como dice el nombre, es una enfermedad que se transmite por un gusano, ¿vale? Entonces es un gusano que está infectado con la enfermedad, que de alguna manera llega al cerebro de los renos en este caso. Y bueno, pues si no se diagnostica a tiempo, pues puede producirles la muerte, ¿vale? Es el caso general que no se diagnostique a tiempo por todo esto que os he contado, ¿no? Al final no son poblaciones que tengamos muy a mano, muy en cerca y que podamos diagnosticar muy fácil. Entonces, esta enfermedad lo que produce es que los renos mueran. Y es un problema, es un problema porque hay muy poquitos en el mundo y los que hay sufren, pues uno de los mayores problemas que puede sufrir la fauna, que es fragmentación de hábitat. Los renos son animales migratorios, ¿vale? Entonces ellos se mueven de unos espacios a otros. Pero claro, esto sería en un contexto en el que los humanos no hubiésemos construido carreteras, no hubiésemos construido estaciones de esquí, no hubiésemos construido casas, cabañas por absolutamente todos los sitios. Entonces los renos se mueven hasta que llegan, pues como os cuento, ¿no? A carreteras, a asentamientos humanos, a sitios en los que ellos pues naturalmente no se sienten a gusto. Entonces no se mueven como se movían antes. Entonces hay poblaciones en una parte de Noruega, en otra parte de Noruega, en otra parte de Noruega, pero nunca se llegan a juntar. Las enfermedades en este tipo de casos son muy, muy problemáticas porque si una enfermedad se ataca a una población, literalmente se la carga entera porque no hay manera de salir de ese rango, ¿no? Entonces ahí estamos nosotras, en ese punto. Se sabe que esta enfermedad está causada por, como os he dicho, unos gusanos y estos gusanos se cree que los huéspedes, ¿vale? O sea, los huéspedes de una enfermedad son simplemente los que transmiten la enfermedad de un parásito, en este caso es el gusano, a un animal, ¿vale? Se cree que los huéspedes son caracoles y babosas, ¿vale? Entonces, nuestro trabajo de campo consiste en buscar esos caracoles y esas babosas y mediante análisis genético ver si poseen el parásito, es decir, la enfermedad. Y ver si donde encontremos esas especies está relacionado con los ecosistemas en los que se mueven los renos, ¿vale? Veremos si hay probabilidad o no de que se transmita la enfermedad. Si los renos, de manera accidental a la hora de comer, ¿vale? Porque ellos son animales herbívoros, comen estos caracoles o estas babosas y se infectan. Y queremos un poco ver cómo se puede mitigar esto, qué se puede hacer, qué no... Bueno, un poquito todo esto, ¿no? Entonces, ya está. Empezamos con el vídeo, me he enrollado mucho, pero es que lo veo súper importante que esto se vea y se entienda. Porque si no, os suelto aquí mi trabajo de campo y no se entiende por qué. Esto es una semana conmigo haciendo un trabajo de campo y para los renos, que al final, obviamente, no es trabajar con ellos directamente. Y no es lo que quiero, quiero que estén libres y salvajes y no les pueda casi ni ver y estén ahí a muchísima distancia a su bola haciendo cosas de renos, como digo yo. Y bueno, pues eso, lo hacemos desde estas cosas tan pequeñitas que parecen como... Tan pequeñitas que ni se ven, ¿no? Pero que al final tienen muchísima relación y muchísimo impacto en las poblaciones de animales salvajes. No me enrollo más. Bienvenides a este vídeo, espero que lo disfrutéis como siempre y que aprendáis algo nuevo, que eso me encanta. Un besito y a ver qué nos depara esta semana. Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube, en el que aparezco cuando me da la gana. Bien, primer paso, llegar hasta arriba de la montaña. Y allí teníamos diferentes puntos, así que teníamos que tomar las distintas coordenadas. En cada punto tomábamos distintas medidas, tales como, por ejemplo, el tipo de vegetación, qué tipo de terreno había, la humedad del lugar. La humedad se medía con este cacharito de aquí, tan majo. Además de, por supuesto, buscar caracoles y babosas. Asegurarse de apuntarlo todo bien siempre, siempre, siempre se agradece. Y aquí me veis disfrutando del mejor momento del día, el descanso, comiéndome unas berres, disfrutando simplemente de estar quieta y respirar unas risas con la Irene y a seguir. Aprovecho para decirte que dejes de usar el papel alba y te compres esto. Pues caminar, caminar y más caminar. Pim, 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 vaya piernitas que me van a salir. Y bueno, pues con sol, con lluvia, ahí estábamos en la montaña. Esta parte prefiero ahorrármela, porque mi cerebro ha querido olvidarla. A continuación os presento la opinión en primicia de dos usuarias de este trabajo de campo. ¿Qué tal? Podríamos decir que mal. Fatal, gracias. La próxima vez que diga que me gusta la montaña, me pondré este vídeo de recuerdo. Para no romantizar nada, el trabajo de campo, la montaña y la vida en el campo. Y siento que poco más puedo deciros. He agradecido cada rayo de sol, cada minuto de respirar, aire puro y cada vez que me podía rellenar el agua en una cascada. Cada sendero que encontrábamos, porque no siempre el babía. He agradecido disfrutar esto con Irene. Por supuesto, la vida de bióloga no es igual sin ti. Gracias a las ovejitas que hacían el día más ameno y las lluvias menos lluvias. Gracias por dejarlas para estar libres. Gracias Noruega por ser tan pura. Y gracias biología por traerme hasta aquí. Hasta este preciso instante en el que volvería a repetir este trabajo de campo. Y eso quiere decir que sí, que es este mi camino. Que a veces será muy duro, pero al final del día a mí me merece la pena dar todo, todo de mí para cuidar todo eso que nos rodea. Se lo debemos, eso es lo que yo creo. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y porfa, 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 apoyad siempre la ciencia porque es lo único que nos puede hacer avanzar. Hasta pronto.